Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de Survival con Darkie ¿Qué pasa Darkito? ¿Qué pasa Tommy? Pues nada, ya hemos avanzado también un poquito En esta inactividad que es por temas de horarios Que ahora no coincidimos prácticamente a Darkie Entonces la grabamos cuando podemos Entonces ya han avanzado un poquito todo lo que hay Bajamos abajo y se lo enseñamos a Darkie Vale, vamos a enseñárselo Y vale Bueno, el pasillo esto ya está más decorado Aquí tenemos una sala de cofres Que tenemos que empezar a mover todos los cofres Para aquí abajo ya Estos son de los objetos valiosos Y la de los objetos normalitos Pues está por construir todavía O sea, cuando tenga un poquito de tiempo Pues ya le meteré más caña Y nada, ya está también cogiendo hielo Para ir más rápido por el Nether Y nos vamos a buscar ahí al hielo, ¿no? Sí, vamos a ver más de hielo, ¿no? ¿De hielo? Hacete primero Sí A ver si no me atacan los cerdos ¡Eh! ¡Un zombi! ¡Hijo de puta! ¿Se ha metido un zombi en el Nether? ¡Sí! ¡Qué cabrón, tío! Son unos cabrones, tío Vale, yo no sé si iré con lag de momento No sé Tú sube para arriba Voy para arriba ¿De la parte de arriba la arreglaste? Más o menos Bueno, por lo menos no nos caemos, ¿no? Por otro, por otro Exacto, ya no nos caemos Es que, tío Corríamos riesgo de caernos, ¿eh? Sí, sí Bueno, a ver el pasillo que ha hecho de hielo Vamos No está acabado Porque hay que poner las trampillas Para que sea más eficiente, ¿no? Pero ya va bien así ¿Vale? Entonces Aquí te pones a correr, Darkie Y te pones a darle Como Como Un condenado Al salto ¿Vale? Ajá O sea, que es Correr Y saltar Ah, piñón Contra más rápido le das al salto Mejor Bueno, ahí viene Yo dejo pulsador salto Vamos, no No, contra más rápido le das Más rápido Bueno, si lo dejas pulsador Sarta siempre No, pero va más lento Contra más le das Más rápido va Ah, sí, tío Hostia Sí Lo que pasa es que me quedo con hambre ya Te quedas muy rápido Estoy chillando ya, ¿eh? Ya Yo cojo el turbo y no vea Más subida ¿Has visto la velocidad que pasa, no? Tío, qué fórmula Hostia Mira, mira, mira la velocidad que voy yo La comida Hostia, ¿verdad? Se acaba del tirón Porque vas muy rápido corriendo Y entonces vas Gastando mucha comida ¿Has visto cómo te pasa, no? Hostia, qué feir, tío Lo que pasa es que hay veces Hay veces que las paredes Al haberlo hecho tan estrecho Se... Te choca con las paredes Y te frena Pero bueno Pues cuando tengamos Las trampillas puestas Iremos el doble rápido Tío, con lo bien que iba, tío Había cogido un ritmo flipante Claro, pero te quedas con hambre ¿Te acuerdas el rato que nos tirábamos Para llegar allí, no? Sí Pues ya estoy El de Arquera viene por aquí El de Arquera viene por aquí El de Arquera Horcía la luz Ahora, la comida se gasta, tío ¿Por qué vas mirando para atrás, Arqui? Ay No, voy mirando para adelante, tío Pues no se te veía nada Ya lo veo en el vídeo ¿Me has visto disco, no, cabrón? No, no, te he visto Te he visto como si fueras de espalda De lo rápido que iba, tío Ibas más rápido mi cuerpo Que mi mente, ¿no? ¿Cómo era? Yo qué sé ¿Ves? Pues ya estamos en el bioma de la nieve Con los... El ice plan este Veo que es mi casa, tío Ahí mi cama Y de aquí Pues, tío, mira De los pinchos largos Mira, mira, Arqui Entro por aquí Entro por aquí Me encanta este bioma Me encanta Mira la altura ¿Ves? ¿Lo qué? ¿Ves el palo aquel de piedra que puse allí? Pues de ahí arriba me subí y empecé a picar para abajo Y conseguí cinco stacks de hielo ¡Dol! O sea que imagínate ¡Dol! Bueno, voy a dejar el pico este aquí Porque este es el de coger el hielo Eh... Exactamente Y... No te lleves lo bueno Y vamos a ir Como dijimos en un capítulo anterior No sé si era el mío o el tuyo Alguno de ellos Dijimos que vamos a continuar hacia adelante Sí A ver si encontrábamos otro el bioma De la selva De la selva Pues vamos a buscarlo, ¿no? Que por cierto Por cierto He creado yo un nuevo selva Para jugar con un amigo Y con mi mujer también Que la estoy iniciando en Minecraft A lo mejor un día La veréis por aquí en algún capítulo Que ya se está volviendo una prueba en el Minecraft Ya se ha hecho su primera casa y todo Ya... El otro día la enseñé hace pico Y hizo 500.000 pico Si estáis tenés pico Para que no se lo gastes Es muy bestia este Este bioma, eh, tío Hice un... Hice un server De la 1.7.4 Y renacimos en la selva, tío Sí, tanto buscaron nosotros En la selva, tío Tanto que estamos aquí buscando la selva Y no sale Y crea un server Y nacemos en la selva Tío, pues más grande de lo que pensaba esto, eh Bueno, es grande, tío Y muy chulo, eh Ves, pues yo encontré un pincho Era como un pincho como ese de ahí enfrente, Darky El que ve ahí arriba, ¿sabes? De ese... De momento no veo nada No No se me carga Vale, ahora El pincho ese alto De ahí saque por lo menos 5 stacks Con el... Toque de seda, ¿no? Sí Es importante Eh, para romper este hielo Toque de seda Iréis con... ¿Por qué este hielo y no el otro? Este no se desfunde, creo que era No se fundía, Darky con... Porque eso es hielo, el otro es nieve No, son los dos hielos Pero este es compactado No, lo blanco es nieve Ya, ya, ya Pero no, no Es que hay dos clases de hielo, Darky Está el compactado y el normal Ah, y no es nieve No, el nieve no, es hielo Está el hielo normal de agua Y el compactado Yo he saltado Vale, ahora Es que no me quería pegar, la hostia Es que hay dos clases de hielo El que se hace es del agua Y el que está compactado es este Que este es más... Es más como más oscuro Hostia, lava en el... En el... De esto ¿Ves? Por ejemplo, Darky Ven por aquí ¿Ves? Esto es hielo Y ese hielo es compactado ¿No ves que ha cambiado el color? Sí, vale Hace lo mismo Pero no Está enterado, ¿no? Está hecho daño Yo sé a lo que te refieres, chaval Y aquí a ver que nos encontramos Estos son... Tú las coordenadas las tienes, ¿verdad? Planicia helada Sí, sí, sí Creo que eran planicia helada, ¿ves? Para ir a una que no va a estar Ice Mountains Mountain Ice Calabacita Para la saca Vamos recto, ¿verdad? Sí, vamos recto Estos son montañas... Montañas heladas Hostia, que me caigo Con helada Mierda La saca el resto, tío Y a veces encontramos Algo guapo ¿Pull? Coño, creía que había cruzado Anarnia Oh, qué pena Hostia, que lo he visto tan oscuro Y digo, hostia, todo el mojo lleva Anarnia ¿Anarnia? Anarnia, tío Ahí está, me ha encontrado el centauro raro Centauro y cerraro ¿Cómo era? ¿Cómo era el bicho ese, tío de las dos patas de caballo? Centauro No Ahí no, centauro No, las dos patas de cabra Perdón Ah, el... Hostia Ahora te lo diré Un fauno ¿No era? Fauno, un fauno Cosi Si nuestros suscriptores tan inteligentes nos rectifiquen sin... Sin fauno Sin fauno, no Yo creo que sí, amo Sí, creo que sí No vale, mira la wikipedia, eh Tommy, ve tú delante Hostia, más hielo, eh Hay más... Hostia Hostia, de ahí saco yo 5 o 6 stacks, eh Más La puta que parezca vaya pinchaco Hemos encontrado otro paisaje, otro bioma de estos, tío No lo veo De momento no lo veo Hay unas cuevas aquí para picar, tío Que no tenemos cuevas prácticamente naturales Para picar hierro del cojón, eh Pues ya no haremos una avanzadilla aquí también Si, ¿no? La verdad es que sí Porque también hay más Va, chaval Pues la verdad es que... Joder, tío, la verdad es que... Pazó bioma, eh Dos pedazos de bioma juntos, tío Antes que no encontraba ninguno Y ahora hay dos pegados Sí, dos pegados A ver, vea Pero el otro es más bonito, eh Este parece... Este es más feo, tío Más montañoso, ¿no? Este... El otro se pide más bonito, el otro bioma Sí He escuchado a un zombo Vale, escucho zombies también, arañas por todos lados Sí No tengo comida Cerdo ¿No tienes comida? O sea que tengo que comer Yo cerdo, pero a la patada, eh A la patada A la patada no, a la patada Ponte a matar ya como un cerdo Pero mátalos No te mata cerdo con los cerdos Eh, ¿qué pasa con los cerdos aquí? Los estoy matando, los cojonatos No mueren Ya, hemos acabado con todo Ya está La piel entera Además ahora es la época de las matanzas Bueno, ya ha pasado un poco Pero bueno Cuidado Muchos cerdos, pero hay un crisper No veo un pijo No veo un pijo No se carga No se me carga Pues no te asome Ni lo intenté Uy, ayer la Manoli, la pobre Se jartó de poner cristales Y digo Manoli, ¿sabes que se puede hacer cristales de colores? Y ahora me lo dice Digo, pues cuando Me he acordado Exacto Y si no que hubiera hecho lo que dije yo Mírate la wiki de Minecraft Y ahí aprendes todo ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendí yo? Cogí la wiki de Minecraft Y venga Este crafteo ¿Qué es? ¿Para qué utilizas? ¿Para cómo se hace? Venga, hacerlo Pero como mejor se aprende Viendo los vídeos Uy, qué cosa ¿Es o no? Para eso se hacen, ¿no? Para eso se hacen A ver si lo ven Dios, tú ya es harto de nieve, ¿eh, tío? Quiero salir de la nieve ya Mira, agua Agua ¿Ya te ha puesto el barco de changuete? No nos moverán Hostia, hoy no tengo barco ¿Cómo que no? Ahora has roto El barco de changuete No nos moverán Queremos un bioma Vamos a cruzar al océano De ese elba Queremos un bioma Tú lo dices Es el que me digo jungla, tío La, 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 la La Uy, mierda La lío El Tommy está colgado Yeah Ah, Tommy Escúchame, Terry ¿Has pedido ya la No, tío, no El código para el titán No, no ha dado tiempo Yo, pues hazlo ya que te quedas sin código, ¿eh, tonto? No, tonto ¿Cómo que tonto? Yo he pedido uno para el PC Y otro para Keyboard One Hostia, no jodáis Pero eso es donde En la página web de... Claro En el Twitter mío He subido el enlace, tío ¡Hostia! Hostia ¿Y esto? ¿Qué, qué, qué? Un bioma nuevo, tío ¡Hostia! ¿Sabes cuál es Darkie? ¿Cuál? El, el, el No lo veo El de la... El de la... Tierra ¿El bloque será como barro? No, no sé cuál es ¿Te acuerdas cuando vimos la primera... Las primeras imágenes de los nuevos biomas que vimos uno Que era como de tierra marrón Así que era como mierda? Pues este, tío Es que lo he visto, he visto eso ahí y digo Hostia Una, una rabi... Un... Una de estos Una dungeon Pero no, tío Es de, es de este Hostia, qué guapo, tío ¡Yujú! A ver, a ver que lo vea ¡Yujú! Hostia, tío Hostia, qué guapo los árboles estos ¡Flipa! Hostia, qué chulo este bioma Este, este... ¿Te acuerdas que lo quería... Lo que tú decías Hostia, yo quiero este bioma No sé qué, no sé cuánto Hostia, mira Roca de... Sí, por eso Un montón A coger roca, tío No, pero ya venderemos, ya venderemos Ya vamos a pillar coordenadas Vamos a ponernos un sitio Y pillar coordenadas Hostia, qué guapo este bioma, colega Qué guapo este bioma, colega Qué guapo ¡Qué contento esto! Hostia, tío ¡Flipa! Este bioma, los árboles, tío Parece el bosque de los iguos ¿Te acuerdas que te dijiste Que parecía el bosque de los iguos? Sí, sí, pues eso, exactamente Hostia, qué chula la arena, tío La arena en verdad que es como mierda Era como mierda Qué mierda Sí, no, no, no Bueno, abono Mierda más El abono es mierda Hablando finamente, ¿sabes? Ya, pero tú hablas finamente Y yo a lo basto Pon las camas, tú Pon las camas Vale, vale, voy, voy, voy Corre, corre, duerme, duerme Vale, pues déjame que me apunte Coordenadas, capullo Vale Estoy durmiendo, ¿eh? También Ahí, pollo Ahí, vaca Uy, qué casa me vayas aquí, tío Esto es... Hostia, espérate Que encuentro un hueco para apuntar Bioma mierda ¿Qué coño bioma mierda, tío? Abono Bioma Ewok O Ewok X De los Ewok 182 Z Menos 7632 ¿Tú sabes cuál es el colmo de las vacas, tío? El colmo de las vacas es que la mate con una zuleta de vacas ¿Tú sabes cuál es el colmo de un borracho? ¿Eh? Dime, dime, dime Y bien la que lleva Cardi en un quinto ¿Puedes notar que apuntar las coordenadas de esto? Continuamos, ¿no? A ver si encontramos ya lo que queremos Que mira Vale Queriendo una cosa hemos encontrado otra Pero esto es superior, ¿eh? Esto es superior, sí, 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 sí Hemos encontrado lo que no... Y mira que no lo estábamos tocando Buscábamos el otro Que este ni nos acordábamos, ¿eh? No, buscamos lo que salga, tío Lo que salga Pero si sale el... Estamos buscando más que nada el de Selva Y mira, salió este, pues, de puto y sema madre Yo te digo, tío Yo te digo Muy chulo este bioma, ¿eh? Sí, además me gusta mucho, ¿eh? Este bioma Ya lo estuvimos hablando La verdad es que lo estuvimos hablando Cuando salió la snapshot y todo eso Bueno, ya dejo las coordenadas abiertas Así veis las coordenadas por donde vamos Ya cuando lo estuvimos mirando la snapshot y salían ya estos Hostia, nos gustó tanto a los dos, ¿eh? Ahora es que fue el primer bioma que enseñó De la... Uno de los primeros que enseñaron De los nuevos biomas Hostia, cuántas vacas, chaval Y la de vacas que hay aquí, ¿eh? Que parece eso, tío De los igual Chupavacas, soy un chupavacas Una pasada, tío Este bioma, tío Es muy chulo ¡Vaca! A puta, como trolea Vamos, va Piedra mugrosa, tío ¿Habrá dungeon por aquí? Pues no lo sé Yo es que al verlo Me he pensado que eran Eran dungeons, ¿sabes? Pero claro Al verlo ahora Digo Hostia, no es daño Es que es el bioma este, tío ¿Cómo se llama este bioma? No lo sabes, ¿no? No Sé que era como de mierda esto O sea, mierda Era como hojas podridas ¿Sabes? Lo marrón eso que se ve así oscurito Era como hoja podrida Que es la descripción que dio el Jeff Cuando sacó la imagen Pues date cuenta Que todas las rocas que hay mugrosa Es como... Tiene forma de cruz, tío Sí Bueno, eso es una forma Que la quebranquedio dan, ¿no? No lo sé A ver, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde estás aquí? ¿Vienes para ahí? Pero me da coraje, tío Que la arena la rompes Y la pongas Y es arena normal, tío Sí, 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 sí Hay que ir a cogerla como... ¿Con toques de arriba? Hostia, vaya huevoco aquí, ¿no? Hostia, que huevoco Que es una rabín como una casa grande Bueno, pues Darky Vamos a mirar si encontramos... ¿Algo más? Sí, vamos a ver Cruzamos los dedos Hostia, pedazo de árboles, chiquillo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira un árbol para hacer una casa en el árbol, ¿eh? Te dije yo, tío Que tenía buena... Buena perspectiva, tío En esas direcciones No sé por qué Pero mira Hemos dado con este... Gran biome Estos los árboles Estos los podrían hacer Como más anchos, tío Mira cuántos lobos A ver, para hacer una... Para hacer una escalera por dentro Hostia, lobo Lobo, espera No llevas huesos Que no Deseame suerte No te vas a dar cariño Deseame suerte Deseame suerte Dame cariño Dame cariño, niña Dame cariño Uno, ¿eh? Uno ¡No! No me ha podido ser No me ha podido ser No me la cariña No me la cariña Este es el tricariño, tonto Hostia, qué pedazo de bioma, nene Lol Hay Zeta, tío Piedra muy grosa Hay de todo, ¿eh? Arcilla Va a cacer de apoyo lobo Mira Arcilla Qué chulo, tío Pidazo de bioma, chaval Poquillo nada más Que paramos de grabar Hártelo del Titanfall Porque como te quedes sin código Te vas a pejar a la de los pelos, tío Te vas a jalar a los pelos Te vas a jalar a los pelos Bueno, no importa, ¿eh? Ya, me espero Ya, hombre, que no, tonto ¿Cómo te va a esperar? Va a estar tomando cuando... Pues bueno Oh, yeah Oh, yeah Qué sartaco Yo como ya tengo mi... Mi... Mira, un zombie... Chetado, tío ¿Michetado? ¿Dónde? Puta, ha desaparecido Está abajo de tierra Lo veía... Es que como no se me carga a ver los bloques Pues los zombies, los cerdos, las vagas Las veo Como bugueadas, sí Las solo, ¿ves? Hostia, hierro Mira Pues podría bajar a estar zombie, ¿eh? Pues que se me ha ido la cabeza Esa gordo Bueno, yo voy a matar... Cocinillo ¡Hostia! En Cocinillo Y en un Cocinillo Aquí la montaña ahí echando... Viendo fuego Vale, voy a matar a ovejas, tío Porque necesitamos lana para hacer ¿Qué tal, araña? Eh, ¿qué me ha ido la cabeza? Cocinillo Hemos llegado a uno de los biomas normales corrientes, tío ¡Eh, qué buena! ¡Qué buena! Tío, qué rabia me da Antes el sistema de cuevas era más chulo, tío Ahora casi nunca hay cuevas guapas De esas que te metes y te pierdes a piñón, tío No, hay ya casi ¿Sabes lo que te digo de aquí? Ya llevan estas flores Pues las... Yo qué sé, tío Si las hay, pero no son tan grandes Más pequeñas, tío Pero a mí lo que me molaba antes es que te metía y... Es que te perdía Te perdía Bueno, arquitos Continuamos Va, que si no... O sea, cerdo ahí Una harta y media, eh Vija de cerdo Yo he dejado ya todo el... Estoy cogiendo lana, tío Que después A veces no hacemos una cama en cada bioma Para tener respuesta Digo que... Aunque yo te digo la verdad Yo me hubiese parado en ese bioma Y hubiese hecho ya algo ahí No, da igual Pero bueno No son a la huerta Sacamos... ¿Por qué? Pero a la huerta sí, tío Acabo de encontrar a él mismo otra vez Los árboles son parecidos, pero no es el mismo, eh La misma piedra Pues yo no veo la tierra Yo estoy yo, estoy yo Ah, sí, 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 ahí, sí Eh, ¿se escucha por ahí algún ruido sonido? ¿Sonido ruido? Mira un apedulero Por ahí está escuchado El apedulero Qué gracia me hace con... El apedulero Mira, estamos ahora en el que tenemos como al lado de casa ¿Sabes? El bioma que está... Me voy a llevar a los dos Como el de la casa A ver Y ahora encontramos al apedulero Al rico pedul Al rico, 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 pan de pico Al rico pedul Darkie Me has perdido, ¿no? No me vas siguiendo Hostia, hostia No, no, te veo, te veo Te veo, pero, vamos Me he metido un leñazo ahí ¿Qué hacéis comiendo a estas horas? ¡Hombre! ¡El apedulero! ¡El apedulero! Hostia, pues, eh Un... Bueno, lo tenemos más cerca de casa Pero nos iría bien tener Un... Pasillo a un apedulero Porque... Es de este... Y ya tenemos un apedulero Artificial en casa También, de verdad Ya, pero bueno Se me hace bonito Ahí que oiga uno Para coger madera A... A... Cantidades industriales No Masónicas no Masodónticas tampoco Dinosáuricas tampoco De esas que cuando Tupicha coge No De tamaño de cuando Tupicha pide caos Con cuernos Y se las come Del tirón Sin pestañear Ni nada ¿Sabes por qué no pestañeas, no? Hola Porque todo tiene ojos ¿Te ha quedado claro? Cobarde ¿Ha quedado claro la cantidad? ¿O no ha quedado claro la cantidad? Ahí está Tenemos una tolerancia masónica Solo Es una tolerancia masónica ¡Ey! ¡Uy, cuidado! Cuidatín, cuidatín, cuidatín Cobarde ¡Cuidatín! Esto lo he dicho yo Me la pegué Una vaca poniéndome el culo No, tío Ya no... Yo no quiero biomas de estos Quiero biomas... Sí, mira Estratos raros Tenemos aquí un bioma de... De los pantanos Ahora lo encontramos aquí a Explora Haciendo cazorras del pantano Yo, yo no... ¿Tú tienes... Tú tienes comida, Tony? Yo me he traído 14 pollos Y me quedan 4 nada más, eh Estoy quedando sin comida Bueno Vamos a ver Echa, me refiero Echa ¿Por qué no sabe administrarte? ¿Cómo que no? Yo como cuando tengo hambre, coño Yo como cuando quiera Vale, tenemos un... ¿Cómo pantanos? Un pantano Dos pantanos Tres pantanos Cuatro pantanos Cinco pantanos Seis pantanos Vale, yo no te veo ahora mismo Estoy más parante No te veo y... Me parece que he hecho una cagada Pues nada, nada A ver ¿Sabes qué es lo que me marca? Así, muy bien o muy mal El mapa si está cargado O no está cargado Si está cargado Es que ya lo ha cruzado Si no está cargado Es que tengo que ir todavía Voy a... Vale Estoy encima de un árbol Vaya que con el bug El mapa te tendré que ver Tarde o temprano Veo pollo A la patada No te veo Darky No te veo Darky No, 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 no Ponte la cama Sí Bueno, y lo dejamos ya aquí Porque ya llevamos Vamos a encontrarlo por lo menos, tío A ver, coordenadas tuyas X menos 18 Z menos 9.185 Menos 9.134 Y X, ¿me has dicho? X menos 19,5 Menos 19 Menos 19, ¿cómo va a ser, tío? Tú, métete en la cama ya Menos 19, ¿en serio? Yo estoy a más 232 Pues te ha ido en el al contrario A ver, espérate Vamos a encontrar y ahora paramos Ya te grabas ¿A cuánto estás? ¿A menos o más? Estoy a más Pero voy a ir ahora a menos ¿En X? ¿Te ha ido al quinto carajo? No, al siguiente No, es lateralmente Pero al quinto carajo No, al siguiente Menos cuánto me ha dicho el tuyo No, ahora estoy ya en positivo Estoy yendo a buscarte ¿Cuánto positivo? Y en Z, 9.193 Vale, entonces nos vamos a encontrar de que nada No, cobarde Estoy al lado de un riachuelo Riachuelo Vale, X, 90 X, 80 X, 80 Y menos 150 X, 80 Menos 9,156 Menos 9,000 Menos 9,155 Tenemos que estar cerca, tío Tengo que ver ya 155 Espérate Que yo estoy en 170 ahora 155 Puedo cortar la inco Te has pasado el riachuelo Por la No me muevo, eh Me quedo aquí en este sitio Porque si nos movemos, peor Te has pasado el forrillo Lo que te he dicho yo Vale, X, 61 Z Menos 9,163 Exactamente Ahí está Ya te veo Pues nada, aquí lo podemos dejar si quieres Pues nada, chicos y chicas Un aventureo guapo Es que es lo que nos toca Hacernos aventureos Para ir consiguiendo los demás objetos Para ir como haciendo los pequeños retos Que tenemos pendientes, ¿no? Conseguir más o menos un bioma diferente Y... ¿No? Darkie Y enseñaros más o menos lo que vamos haciendo Un poquito de aventureo Y como va a ser una serie muy larga Porque va a ser larga Pues es lo que toca Mucho trabajo fuera de cámara Y mucho trabajo en cámara Entonces, ya sabéis En el siguiente capítulo Que estará en mi canal Canal Darkie77 Que por el culo te la... Vamos a ver la... Relájala, relájala Vamos a seguir El aventureo Buscando el bioma de la selva O de la jungla Y mira, si tenemos suerte De encontrar otro bioma nuevo Que no hayamos visto Pues de puta madre Como el que hemos encontrado En las hojas podrías De los e-web Que no sepa lo que es un e-web Que lo busquen en Google Lo que iremos haciendo Pues supongo no, Tommy Iremos haciendo los portales en el nether Exacto Y tendremos en el nether Todos los portales Para todos los biomas Poco a poco Como un metro El nether para nosotros Va a ser como un metro Sí, como un metro Y mientras vamos buscando biomas Y mientras vamos de aventura Pues iremos hablando Gilipolleces y tonterías Para que os reáis un poco Y alguna cosa importante Que haya salido Exacto Durante la semana Que tengamos que comentar Y nada más Pues nada, chicas Me voy a pillarme Mi reserva del Titanfall Para que tenga la beta ¡Hasta luego!